Vestida con manto negro Piensa que el mundo es chiquito Y el corazón es inmenso Y el corazón... ¿Me han soltado? Vamos a recuperar el tiempo perdido ¿Qué veces es el momento de largarme de aquí? Pero para eso voy a necesitar pasta Me gustaría empezar de cero otra vez ¿Tú qué quieres? ¡Vosotros! ¿Danke, qué quieres? ¿Bajas? ¡Vamos a vivir! Gracias por ver el video.